Tiempo Usted ve la luna, Juno, usted parece un lobo Usted parece un lobo Y yo te entierro Con mis letras, rimas Yo te fundo el cerebro Que lo que es, yo te entierro Esto no es mi terrio Y esa cadena del perro Esa cadena del perro Pero tú pareces un brujo Eso no es tatuaje Eso es caderno de dibujo Balón, el culo te lo estrujo Tú sabes, compay Un trompón de dejo puja Ok, yo improviso todos los días Malvería Pa' que tú veas como yo Agarro y desalmo a tu tía Tú no me venas con avería Mala mía Si te vi un toro Vida la va a salvar María Ok, la va a salvar María Estate tranquilo que en esto Yo te voy a hacer una berría Palomo, yo tengo la táctica Y ese maldito flow Palomo, es que tú trabajas mecánica Yo trabajo mecánica Te desalmo a tu mamá Bailando táctica Me hace la táctica Me mueve el culo bien Tú no te ganas en la escuela Ni un cien Yo no me gano en la escuela Ni un cien Tú dijiste que mi mamá Te mueve el culo bien Es verdad, ella te mueve el culo bien Mamá huevo Tú maldito bong Usted para durmiendo en un content Oye, en content Dime adónde Ya pasaron de moda los convent Ya pasaron de moda Bébete esa soda Dime por qué te incomoda Ok, dije por qué te incomoda Que busque patatín Dije que me beba esa soda Que me beba esa soda Tú tienes un bajo agrajo que me incomoda Manito, mejor no joda Mejor no joda Mejor no joda Y dónde es que fue que salió El primo de coda Tú no sabes quién es coda Si tú no lo sabes Pregúntaselo a todas Ok, pregúntaselo a todas Que busque patatín Tú me hablaste ok Y que de coda Y te voy a decir una vaina Deja tu payasada Viéndote el poloche Es una espada Es una espada Mététela por el culo No me vengas a mí Dije que tú eres el primo de facturo No me vengas a mí Dije que tú facturas No me vengas a comer basura Oye, que me lo metas por el culo Si yo me computo Ese muño te lo meto por el culo Yo si soy loco Es que tú no me conoces El cibernético te pone en 300 fotos Oye, que es lo que te voy a decir Si te vi un toro Salgo yendo de aquí Lo que te voy a decir Estúpidoso maldito Tú no sales conmigo Ni tirando free Ok, ni tirando free Tú estás derrotado Te voy a decir una vaina Conmigo estás comparado Yo lo dejí Tú estás derrotado Hablando de toros Pero eres tú Que vive en un ganado Que vive en un ganado Maldito gay Tú te pareces Pa'o Ranger Rosario Tú no te pareces Pa'o Ranger Rosario ¿Qué es lo que? Estás tranquilo Yo te doy tu trompón Esa cadena jala rayos Tormenta y ciclón Ok, tormenta y ciclón Un pecozón Tú te emborracho Bebe tú un ciclón Bebe tú un ciclón Bebe tú un ciclón La tuya jala caballo Jala al pón Y jala tigurón No me vengas a mí Dije que tú eres bugarrón Sí, yo sé Que tú eres maricón Ok, ok Jala tigurón Pero tú te sofoca La tuya Del mal, foca Ok Foca, tú te enfocas Improvisando con una loca Improvisando con una loca Con una loca Chúpame los granos Bajo a boca ¿Qué te pasa? Maldita foca No te explicas conmigo No, tú no le metes Tú no creces Se fue, se fue Ya, ya, ya Se fue, se fue No, tú no le metes Lucrá No, tú no le metes